La Policía Nacional, a través de efectivos de la Sesional de Investigación Criminal de la Dirección de Carabineros de la Policía de Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía Especializada 76 de la Ciudad de Medellín, lograron la desarticulación de un grupo delincuencial común organizado, desarrollada en el municipio de Puerto Berrío, donde fueron materializadas ocho capturas por orden judicial por los delitos de apoderamiento de hidrocarburos y concierto para delinquir. Se destaca la captura de Gata Ciega, un hombre de 59 años de edad, quien sería líder de la estructura criminal y coordinador en las instalaciones de las válvulas ilícitas para la extracción del hidrocarburo en la región del Magdalena Medio. La operación fue desarrollada en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, donde fueron materializadas un total de ocho capturas por orden judicial por los delitos de apoderamiento de hidrocarburos y concierto para delinquir. Se destaca entre las capturas la de alias Gata Ciega, un hombre de 59 años de edad, quien sería el líder de la estructura criminal y coordinador de la instalación de válvulas ilícitas para la extracción del hidrocarburo en la región del Magdalena Medio. La Policía Nacional confirmó que por estos operativos los presuntos delincuentes generaban ganancias para las organizaciones por un valor al año superior a los 100 mil millones de pesos y se apoderaban más de 20 mil galones de hidrocarburos refinados tipo ACPM y gasolina. El cual se dedicaba a la extracción ilegal de hidrocarburos refinados de válvulas ilícitas instaladas sobre el poliducto Galán Sebastopol. Una vez apoderado del hidrocarburo, era transportado en vehículos tipo turbo y taxis hasta expendios ilegales, donde era vendido al transporte fluvial y particular. Gracias al desarrollo de diferentes actividades de policía judicial, como interceptación de comunicaciones, búsqueda selectiva en bases de datos, interrogatorios a indiciados, inspecciones judiciales, entre otras, se logra este importante resultado. La Policía invita a la comunidad a seguir contribuyendo con la seguridad y convivencia de las personas denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea 123.